No estoy hablando de política. Hablo del mundo en el que estás viviendo. Los países se vacían, se rematan. Hay corporaciones que se reparten el mapa con la gente adentro. Ese Pérez puede ser un correo de la droga, pero también puede ser un funcionario privatizador o el agente de una campaña de inteligencia. Pero es que todo el sistema funciona así. No solamente el narcotráfico. Entiendo. Usted es marxista. Frío, frío, frío. Soy mucho más antiguo que eso. Más antiguo que un comunista. Soy anarquista. Dios mío. 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 Gracias por ver el video.